¡Hola! ¡Hola! Les vamos a mostrar Donde vivo Con Claudita ¿Dónde estaba con ustedes? Lo pasamos Vamos caminando por Hollywood Boulevard ¡Hola! Aquí tenemos el ¿Cómo se llama este? Roosevelt Hotel Roosevelt Hotel ¿Huh? El famoso Roosevelt Donde Marilyn Monroe se alojó ¿Cuánto hace Marilyn Monroe? ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! Ahí tenemos El Teatro Chino Teatro Chino Y está haciendo La Premiere de X-Men ¿Qué es Claudia? X-Men Y ahora vamos Caminando por esta calle Que se llama Orange Vamos caminando Hacia la casa Gente afuera del hotel Buena mina Más o menos Más o menos Buena mina Del Brusco Aquí vamos llegando A mi calle Ah, sí High School Ahí hay un colegio Parabulentos No No Ya Y esta es mi calle Póthorn Entonces Ahí esta el colegio Nosotros lo hablamos a la derecha Y vamos camino Hacia la casa Hola 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 Un soleado día En California Un 28 de abril Actualmente 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 Palmeritas Californianas Californianas Palmeritas Y Vamos a cruzar acá Cruzamos en forma ilegal Por supuesto Cruzamos en forma ilegal A mi departamento Gracias ¿Ven? Entonces Son dos edificios Uno mirándose frente al otro Ahí la claudita Está subiendo El departamento Mientras le grabamos el foto Departamento número 9 Oh chucha ¿Qué? Está con llave ¿Qué? ¿Qué bonito son? Ah Buena 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 El Venus Terio Sí Sí American Flag Jake Daniels Ah Aquí tenemos el Takataka en la entrada Takataka en la entrada Y Bueno El Lean La tele grande Como lo roto El... La cocina ¿Qué? El Five Mr. Wilson ¿Five? Sí Chica 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 Hola Peter Recording a video Oh no Ahí está el baño La ducha La cladita La cladita La cladita Ajá ¿Cocina? Cocina Yes Hay yo de cocina Uh La cladita Laba los platos Este es nuestro refrigerador Y siempre tenemos ahí un dibujo... Curioso Y siempre tenemos ahí un dibujo... Curioso Y ahora... Ve... Let's shoot outside Ya Oh Let's see who called me Ah De la casa From home Para mostrarles Donde lavo la ropa Ah... Está cerrado Mirá The keys Chica Bueno Ahí dentro Se lavo la ropa Es no mi culpa Es no mi culpa 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 Y... Bueno... Allá se bota la basura al otro lado Ah... Desde aquí sí Se puede ver el... Bien Ya que lo digas Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos luego Chao Chao